A partir de este momento al sur del sueño, una propuesta radial de Gastón Rodríguez Arustegui. En el programa de hoy nos visitan bandas pioneras uruguayas. Su atención por favor, pasajeros con destino a Sur Nacimientos, presentarse en la puerta de embarque. Observa esa señal y van girando cual planeta dibujando en torno a un nuevo sol, cielo lejano luz. Vamos cruzando y volviendo a nacer, un breve instante vuelvo a ir cantando. No es la tierra prometida ni el mar, es una intensa luz, puedo soltar mi cruz, ilumbrando el borde de un nuevo lugar, al sur del sueño. Hola amigas, amigos, estamos nuevamente aquí al sur del sueño por Radio Uruguay Online. Hoy más conectados que nunca. Y lo de conectados va porque nos van a visitar algunas de las bandas pioneras del Uruguay. Siempre entendiendo por pioneros aquellos que se animan a visitar, a explorar por primera vez un territorio, una nueva tierra que hasta ese momento era desconocida. Y estar conectados en diferentes sentidos. Esa gente que en ese tiempo era una generación, generaciones muy jóvenes, que probaban con nuevas tímbricas que ya desde la década del 30 se había intentado experimentar en electrificar un instrumento clásico como lo era la guitarra, para amplificar su volumen pero también para cambiar su tímbrica. Y ya se lograba con éxito, ya por los años 50, diseñadores como Fender, como Gibson, que crearon modelos que después fueron indudablemente asociados a manifestaciones de la segunda parte del siglo XX, ¿no? Donde estos instrumentos ya empezarían a formar parte del paisaje sonoro de nuestra vida cotidiana. Y también estar conectados a todo un mundo y a todo un movimiento. Un nacimiento creciente que se estaba dando en el norte del mundo, en Estados Unidos, posteriormente en Inglaterra. Esas primeras bandas que ahora les vamos a contar un poco cómo irían naciendo. Y para el comienzo vamos con una invitación muy sugerente que nos hace uno de esos grupos, posteriormente catalogado como uno de los grupos principales de Hispanoamérica dentro del contexto del rock progresivo, ¿no? Esa banda es la legendaria banda Siglo y nos hace esta invitación para comenzar Al Surga el Sueño de hoy. Me parece que se trata de una invitación a la cual no nos podemos negar. Vuela a mi galaxia. Vuela a mi galaxia. Vuela a mi galaxia. Vuela a mi galaxia. ¡Gracias! 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 Es así que esas primeras bandas de rock surgen en Uruguay allí por los años 50 como consecuencia de ese movimiento mundial que era el rock and roll dedicado a los jóvenes, protagonizado por jóvenes que surgían principalmente en Estados Unidos posteriormente en Inglaterra y llegaba a Uruguay a través de las radios pero también del cine con artistas como Buddy Halley, Carl Perkins, Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Bill Halley y sus cometas que estuvieron, visitaron Montevideo y actuaron en el cine Plaza las primeras bandas de rock de Uruguay surgieron de esos años y respondiendo especialmente a un fenómeno internacional así se forman grupos que no lograron trascender los ensayos o conciertos en clubes barriales pero sí, ya en los años 60 aparece todo un movimiento un movimiento que se puede catalogar como el rock en Uruguay y crece rápidamente buscando una estética nosotros en algún programa hemos visitado toda la trayectoria del quinto más adelante vamos a traer aquí a los Shakers, aunque hoy los vamos a escuchar especialmente los Shakers relacionados con un programa dedicado a Hugo Fatoruzzo pero hay nombres ineludibles de ese momento, protagonistas de ese momento los delfines que hoy también van a visitarnos Cano y los Bulldogs, el sexteto electrónico moderno, los Mokers, los Moonlights que también vamos a escucharlos, el sindicato, en fin adelante entonces seguimos con estas bandas pioneras orientales Yo no sé que fue lo que pasó lo que aquí sucedió desde que yo me fui sigue igual amigo sigue igual no hay donde trabajar tipos como yo sin embargo sé que si quieren cambiar muy juntos podrán hacerlo que si no hay actuación que si no hay actuación de músicos de acá no puedan contratar a otros que vienen a tocar desde cualquier lugar sin siquiera pensar en nosotros quizás cerrado esté porque no pregunté qué piensan de esto los nuestros a los o el o Gracias por ver el video. 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 No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos hablando de los Shakers Indudablemente. Fíjense aquí cómo ellos hacen una versión, sí, muy bitlera, pero también con una influencia que se deja entrever de la música del Brasil, de la formación que tenían ellos como músicos más de sesión, una influencia más del jazz. Todo eso puesto en la licuadora de gente con un talento de gente con un talento que, bueno, que no lo voy a descubrir yo ahora. Vamos ahora justamente con un tema que me parece emblemático de ese lenguaje tan que salía, surgía tan parecido a sus hermanos mayores del norte, pero tan propio y original. En este caso, un gran tema, un tema muy representativo de ellos, Never Never. The only one who looks for you. Never, 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 never been the only one. I have ever asked you to be true to me. Ever, ever, ever. I have ever asked you. I want you to tell me of your feelings about me. And never, never, never lie to me. Now we're through so let's remind the things we've done. And never, 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 they will come again. I want you to tell me of your feelings about me. We want you to dance. We want you to dance. And never, 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 they will come again. We want you to come, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long But when the music starts, don't stay girl like a fool, and break it all, you listen me break it all If we're getting tired, if we're getting sad, come and shake with us, great plan tonight But when the music starts, don't stay girl like a fool, and break it all, you listen me break it all If you're alone, or nobody shake with you, please don't mind, and shake, oh yeah, now we know you're fine Do the shake, do the shake, oh yeah, and break it all, you listen me break it all We want you to come, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long But when the music starts, don't stay girl like a fool, and break it all, you listen me break it all We want you to come, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long But when the music starts, don't stay girl like a fool, and break it all, you listen me break it all And break it all, you listen me break it all And break it all, you listen me break it all Y con este rompan todo que interpretaban los Shakers, nos estamos despidiendo en el programa de hoy Vamos a despedirnos con un tema, con un tema del grupo con que iniciamos hoy esta recorrida, esta visita por algunos nombres De quienes supieron tomar, como decíamos en el principio del programa, conectarse, enchufarse En todo sentido, en todo sentido, porque uno primero para hacer música tiene que conectarse interiormente No me quiero poner en el final del programa muy serio, pero tiene que ser así Y tiene que existir esa fuerza, esa energía que de repente, como en este caso, como en este caso Llega a experimentar nuevas tecnologías, nuevos sonidos, nuevas tímbricas, nuevas influencias Y a crear verdaderamente nueva música Como siempre, nosotros en el final del programa agradecemos esta creatividad de los distintos músicos De la distinta gente que ha pasado por acá Y como decimos también habitualmente, y lo reiteraremos, que nos han hecho posibles Y nos han hecho quienes somos Uno no podría imaginarse de repente sin los Shakers, uno podría imaginarse sin estas influencias Con respecto al sur del sueño Ustedes saben que pueden encontrarnos nuevamente aquí Por Radio Uruguay Online Ustedes pueden cliquear Allí en la emisora Y nos van a volver a encontrar En otro viaje hacia nuestros orígenes En otro viaje hacia nuestro futuro Aquí en el sur del sueño Por Radio Uruguay Online Los esperamos el día en el que viene Un abrazo grande Nos vamos como empezamos con el Grupo Siglo En este caso porque nos espera en un lugar un niño El ángel En un lugar, un niño, va a nacer Su madre, en su ser, la verdad Hoy, les acordé de que el momento llegó Y que en su vientre nace en brisa de amor va a votar Dios, por favor, quiero estar junto a vos Sé que por mí, muy feliz, voy a ser Sé que mi hijo es algo fácil de concebir Y que un momento de amor puede tardar a ser Y que tiene dolor Dime, dime Dime Dios, por favor, quiero estar junto a vos Sé que por mí, muy feliz, voy a ser Sé que mi hijo es algo fácil de concebir Y que un momento de amor puede tardar a ser Y que tiene dolor Y que un momento de amor puede tardar a ser Dime, dime, dime 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 Dime